La altura de la que están ellas Es la misma Es una altura h Y se deja caer Si nos vamos a cinemática en momentos Podemos decir que la velocidad inicial es cero ¿Cierto es forz? Si hablamos de un sistema de referencia Por favor, son dos partículas Suponiendo que están en una distancia en x, etc Su movimiento es simplemente de caída libre Es decir, un movimiento solamente en la componente en y La componente en x queda fijación ¿De acuerdo? Se recuerdan que el vector posición Cuando nosotros vimos en cinemática Hablamos que era en x la posición inicial La velocidad inicial en x por el tiempo Ahora la aceleración en x por el tiempo El cuadrado sobre 2 Y esto era en y Y hablamos después En x tendríamos una componente en y ¿Cierto? Y esto es todo En x no me interesa porque el movimiento es en y Por lo tanto me quiero poner esta expresión que está acá ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a cargar otra expresión Que al final por ser un movimiento en y Nosotros la llamábamos de una vez que La posición en y se basaba en esta Si mi sistema de referencia La firma de aquí en y La posición inicial es Cero Se deja caer Pero se ha iniciado Cero Quiere decir que Y se va a definir como la aceleración en y Por ejemplo, el cuadrado de 2 ¿Cierto? Y es la altura inicial que sería h O cero En el sistema de referencia Si pone el sistema de referencia aquí Cuando llega hasta aquí abajo Recorre una distancia h ¿Cierto o falso? Ok Quiere decir que H Para saber cuál es el tiempo que cae aquí abajo Sería la aceleración en y Que es la gravedad en este caso Por el tiempo al cuadrado sobre 2 Y al despejar el tiempo De ahí obtenemos Que el tiempo sería 2H sobre G Y sería al final la raíz cuadrada de eso ¿Cierto o falso? Este es el tiempo en que tal se cae ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Cualquiera Porque se dejan caer Porque se dejan caer Y depende El tiempo de la masa de ellas El tiempo no depende de la masa Por lo tanto Yo puedo dar a caer en el vacío Una pluma O un carro O simplemente Una pelota de béisbol Y un elefante Y los dos van a llegar Al mismo tiempo El tiempo en el que cae Es el mismo Por más que su peso Sea distinto Ellos van a caer al mismo tiempo Porque el tiempo No depende De la masa Claro Aquí Hay una fuerza Que la jala hacia abajo Y a esa fuerza Se le llama El peso Aquí tendríamos El peso 2 Que sería La masa 2 Por la aceleración Que tiene la masa 2 Y aquí tendríamos Que el peso 1 Por ser un vector Aquí sería La masa 1 Por la aceleración Que tiene la masa 1 La aceleración de las dos Es La gravedad Tendríamos aquí La masa 2 Por G Y aquí el peso 1 G Sería un vector Que es puntual Se va a hacer M1 Por G Observen que Los pesos son distintos Porque al final El valor de la gravedad Que lo aproximamos A 10 Por la masa Efectivamente Los pesos son distintos Es algo lógico Nos proponen aquí La pluma Y el carro Que no tiene sentido Comparar el peso Pero para este Ejercicio Teóricamente El tiempo que tarda La masa 2 Pero podemos llamar T2 Y el tiempo que tarda La masa 1 Lo podemos llamar T1 El tiempo 2 Va a ser igual Al tiempo T1 Y las dos Llegan al mismo tiempo Entonces ¿Por qué les digo eso? Porque aquí hay un ejercicio Que te dice De esta forma Dos pesadas Bolas de metal Con pesos P1 y P2 Donde te dice aquí Que P2 Es el doble De P1 Es decir Una es más pesada Que la otra Se dejan caer La masa simplemente De la altura Donde se encuentran Y de la gravedad Que sería la aceleración Que se baja la versión Es la que te lo va a definir Y por lo tanto Los tiempos son Igual Esa es una pregunta Teórica Nosotros comentábamos Que la segunda ley De Newton Era la sumatoria De todas las fuerzas Que hay Que están ejercidas Sobre un objeto Una partícula Es igual a la masa De ese objeto Por la aceleración De ese objeto Observen entonces Que al final Si buscamos Los módulos De todo esto Vamos a tener Una fuerza resultante Que va a ser El módulo Del efecto Suma De todas las fuerzas Y eso va a ser Igual a la masa Por el módulo De la aceleración Para ver la unidad Esto es importante En el caso De que estemos Tras una unidad Y lleguemos a tener Un ejercicio Donde la unidad En el sistema Internacional Y tengamos que hacer Cambio de unidad La unidad De la masa La unidad En este caso De la fuerza Sería La unidad De la masa Que En el sistema Internacional Son kilogramos Por la unidad De la aceleración Que son metros Por segundo Cada segundo La multiplicación De kilogramos Por metros Por segundo Cada segundo Es lo que se define En física Como De módulo Entonces Es decir El sistema De la aceleración Que vamos a estar Caliendo siempre Con módulos En este caso Se va a ser La unidad De la fuerza Simplemente Es un paréntesis Ahorita No No Eso es Dina Al final De la unidad De la fuerza Tanto Mielos Tanto Adina De la fuerza De la fuerza Una duda No es Para el tercero